A Cuba, allí avanza la inmunización contra la COVID-19 del candidato vacunal Abdala y soberanado de este modo. Las autoridades preven que en agosto de 2021 se hubiese vacunado al 70% de la población. Detalles con nuestra corresponsal desde La Habana, Lissandra Andrés Coch. Sí, muchas gracias. Un gusto también saludarte a esta hora para actualizar cómo marcha la inmunización de la población cubana con los candidatos anti-COVID-19 Abdala y soberana 02, por ejemplo, en la central provincia de Villaclara. En esta jornada ya comenzó la aplicación de la segunda dosis del candidato vacunal Abdala a sectores priorizados como es el personal médico, los estudiantes de ciencias médicas de esta provincia. Y de igual manera se está desarrollando este proceso de intervención con Abdala en diferentes provincias del país. Pues recordemos que este candidato vacunal concluyó su fase 3 de ensayos clínicos a principios de este mes de mayo y las autoridades pertinentes en la isla autorizaron esta intervención sanitaria en diferentes provincias. Por su parte, en la capital habanera también continúa avanzando el proceso de inmunización con Abdala en siete municipios. Y pues a partir de la segunda quincena del mes de junio se incluye dentro de este proceso de intervención sanitaria pues ocho municipios que formaban parte de los ensayos clínicos del candidato soberana 02. En esta jornada informaban las autoridades del Instituto Finlay de vacunas que se aplicaba ya la última dosis de soberana plus que se incluyó en estos estudios de tercera fase de soberana 02 en un esquema de vacunación de tres dosis y pues las autoridades decían que aquellas personas que formaron parte de los ensayos clínicos en fase 3 de soberana 02 y que recibieron en un principio placebo en la primera quincena del mes de junio recibirán las dosis del candidato vacunal y para la segunda quincena del mes de junio se incluirá entonces este esquema de vacunación con tres dosis que es una tercera dosis que se aplica con soberana plus para reforzar la inmunidad y que además también será aplicada a convalescientes de la COVID-19. Entonces la capital cubana ya se prepara para en el mes de junio, segunda quincena del mes de junio arrancar en todos sus municipios la intervención sanitaria. Se planean pues la inmunización de más de un millón setecientos mil capitalinos y las autoridades como han dicho en diferentes ocasiones ya para el mes de agosto se espera que alrededor del 70% de la población en la isla quede inmunizada con al menos una dosis de tanto de Agdala como de soberana 02. Esta es toda la información. Adelante. Gracias. En la provincia de Cienfuegos, en Cuba, avanza la intervención sanitaria en grupos de riesgo con el candidato vacunal Agdala. Más de 30 puntos de vacunación funcionan en el territorio entre policlínicos, hospitales y la Universidad de Ciencias Médicas. Más detalles en la siguiente nota de nuestra corresponsal, Lisandra Andrés. El pasado 11 de mayo, la central provincia de Cienfuegos se sumó a la intervención sanitaria con el candidato cubano anti-COVID-19, Agdala, en grupos priorizados del territorio. El hospital universitario Gustavo Alderéguía Lima es uno de los centros donde se realiza este proceso en la capital provincial. Teniendo en cuenta el nivel de exposición que tenemos en nuestro hospital, el único de la provincia para atender pacientes adultos mayores con una gran carga asistencial, pues bueno, yo creo que haber comenzado por acá, por nuestros trabajadores, para nosotros poder seguir garantizando la asistencia médica es muy importante. En el centro se seleccionaron 3.012 trabajadores para participar en la intervención sanitaria. Todos han recibido la primera dosis de Agdala y ya para esta jornada planean concluir la aplicación de la segunda dosis del candidato. Espero que pueda inmunizarme o al menos que no tenga que contraer la enfermedad. Con mucha esperanza me la estoy poniendo. Alejandro Morejón, de 35 años, trabajador de este centro hospitalario, recibe ya la segunda dosis del inmunógeno. No ha manifestado reacciones adversas y dice tener mucha fe en el candidato a vacunar cubano. Me sentí bien, no tuve reacciones adversas de gravedad, un poco de molestia en la zona de inyección y nada más. Ni dolor de cabeza, ni presión alta, ni ningún malestar grave. En la sala de espera, luego de ser vacunados, los pacientes son monitoreados con frecuencia por el personal médico, que está atento ante cualquier síntoma que puedan presentar. Cuando uno revisa los artículos que de cierta manera ya relacionados con el candidato a vacunar a Agdala se han estado dando, sobre todo en provincias que tienen que ver con el oriente del país, los resultados han sido muy favorables. La provincia de Cienfuegos mantiene una tasa de incidencia de COVID-19 de 626.5 casos por cada 100.000 habitantes y un acumulado de 2.551 casos confirmados. Las autoridades han catalogado la situación epidemiológica en el territorio como estable, pero aún de riesgo. De ahí el llamado a mantener las medidas y no descuidarse aún cuando se desarrolle la intervención sanitaria con Agdala para los grupos más vulnerables. Lisandra Andrés, Telesur, Cienfuegos, Cuba.